El intendente de la región de los Lagos, Carlos Gáice, acompañado del comandante en jefe de la quinta zona naval, el contraalmirante Alberto Arens y el serenio de salud de la región de los Lagos, Alejandro Caroca, llegaron hasta el Muelle Tenglo, en Puerto Montt, para constatar la vacunación del personal de la Armada, perteneciente a la quinta zona naval. Se trata de la segunda semana del plan de vacunación masiva del gobierno, el cual considera 400 dosis de la vacuna CoronaVac a los servidores navales activos del área de Puerto Montt. Ya hemos avanzado sobre el 50% en dos días, así que estimamos de aquí al día viernes tener prácticamente todos los funcionarios de la Armada que están en esta jurisdicción en cuanto a la región de los Lagos vacunados, 100%. El intendente Carlos Gáice, en tanto, destacó que el proceso de vacunación ha funcionado bien en toda la región de los Lagos y que visitó el proceso de vacunación del personal de la Armada, que es un personal fundamental para el control de la pandemia, a través de las fiscalizaciones, las rondas, servicios que ellos prestan a la comunidad, por lo tanto, dijo, tienen que estar resguardados. Vinimos a la dependencia de la Armada a visitar la vacunación del personal de la Armada, que es un personal fundamental en el control de la pandemia, a través de las fiscalizaciones, de las rondas, de los servicios que ellos prestan a la comunidad. Por lo tanto, tienen que estar resguardados. Por su parte, el Ceremi de Salud de la región de los Lagos Alejandro Caroca indicó que el personal de la Armada es uno de los soportes más importantes que ha tenido el país en este tiempo de pandemia. Estamos hoy día acá en la base naval, en Puerto Montt, viendo justamente el proceso de vacunación en la Armada, que es, sin lugar a dudas, uno de los soportes más importantes que hemos tenido en este tiempo de pandemia. Según el último reporte del Ministerio de Salud, 50.000 personas han sido vacunadas en la región de los Lagos.